Eres lo más bello que ha pasado en mi vida Conoces cada parte de mi alma y de ella cuidas Eres el que curaste cada parte de mi roto corazón Quiero que sepas que te adoraré por siempre Digan lo que digan, yo soy tuyo eternamente Nada y nadie podrá separarme de tu amor Pues tu fidelidad es incomparable en mi Señor Todo cambió cuando te encontré, cuando de ti me enamoré Todo cambió cuando te sentí, ya vives por siempre en mí Señor me has dado una vida nueva, esperanza, gozo y fe Ahora ya tengo una vida nueva, esperanza, gozo y fe Todo cambió cuando te encontré, de ti me enamoré Todo cambió cuando te sentí, vives por siempre en mí Señor me has dado una vida nueva, esperanza, gozo y fe Ahora ya tengo una vida nueva, esperanza, gozo y fe Cuando yo estaba perdido fue tu amor en mi camino Que prendí una llama y me dio su calor Cuando puse mi mirada en ti me llenaste de fuerza, me inundaste con tu yací tu perdón Cuando nadie me cuidaba, me buscaba, me llamaba, fuiste tú quien me enamoró Te prometiste que por siempre mi corazón sería tuyo, que tú eres real Señor Que jamás vuelva a pasar, que tú huidas mi casa, que la tormenta pasa, que tú sigues ahí Que no me detenga, que venga lo que venga, tu gracia me sustenta y ahora puedo decir Que soy todo tuyo, tú eres mi refugio, que eres mi camino y mi todo Nadie, nadie podrá separarme de ti, pues tu fidelidad es real en mí Todo cambió cuando te encontré, de ti me enamoré Todo cambió cuando te sentí, vives por siempre en mí Señor me has dado una vida nueva, esperanza, gozo y fe Ahora yo tengo una vida nueva, esperanza, gozo y fe Todo cambió cuando te encontré, de ti me enamoré Todo cambió cuando te sentí, vives por siempre en mí Señor me has dado una vida nueva, esperanza, gozo y fe Ahora yo tengo una vida nueva, esperanza, gozo y fe Encontré la verdad, el camino, la paz, encontré mi alegría Encontré la armonía, el amor, la esperanza, en mi Dios encontré la salida Descubrí salvación y perdón, en sus manos tengo un nuevo día Descubrí el amor verdadero, que Jesús fue pagada mi vida Que la tormenta pasa, que la tormenta pasa, que tú sigues ahí Que no me detenga, que venga lo que venga, tu gracia me sustenta Y ahora puedo decir que soy todo tuyo, tú eres mi refugio Que eres mi camino y mi todo Hoy nadie, nadie podrá separarme de ti Pues tu fidelidad es real en mí Todo cambió cuando te encontré, de ti me enamoré Todo cambió cuando te sentí, de ti me enamoré Señor me has dado una vida nueva, esperanza, gozo y fe Ahora yo tengo una vida nueva, esperanza, gozo y fe Todo cambió cuando te encontré, de ti me enamoré Todo cambió cuando te sentí, de ti me enamoré Señor me has dado una vida nueva, esperanza, gozo y fe Ahora yo tengo una vida nueva, esperanza, gozo y fe No hay palabras para expresar como me siento Es por tu amor que sigo aquí, que todo tengo Al despertar siento tu gracia como el viento Y convencida ahora estoy, que nada soy señor Sin tu amor Mi vida, mi vida no tendría la luz del sol ¿Quién sana mi herida? ¿Quién sana ese corazón? ¿Quién quita mi dolor? ¿Quién sana el sentimiento? Solo tu amor Yo sin tu amor soy un loco perdido Buscando donde encontrar la verdad Yo sin tu amor me pierdo en lo profundo De una vida amarga sin felicidad Yo sin tu luz me pierdo en el camino Saber que vas conmigo da tranquilidad Es que yo sin tu amor me vuelvo loco También me desenfoco Por siempre voy a confesar Sin tu amor Mi vida, mi vida no tendría la luz del sol ¿Quién sana mi herida? ¿Quién sana ese corazón? ¿Quién quita mi dolor? ¿Quién sana el sentimiento? Solo tu amor Solo tu amor ¿Cómo caminar si no hay camino? ¿Cómo proceder sin una verdad? ¿Cómo salgo libre sin tu justicia? Y el amor tan grande que tú me das Es que no puedo, no puedo, no puedo Estar sin tu amor Mi vida te pertenece a ti, Señor No hay palabras para expresar cómo me siento Es por tu amor que sigo aquí y que todo tengo Al despertar siento tu gracia como el viento Y convencido ahora estoy que sin tu amor, Señor Sin tu amor Sin tu amor Mi vida, mi vida no tendría la luz del sol ¿Quién sana mi herida? ¿Quién sana ese corazón? ¿Quién quita mi dolor? Que sana el sentimiento Solo tu amor Solo tu amor Solo tu amor Hey, de la A a la Z Alex Zurdo Junto a músico Esto es Anexo Aquí estás otra vez Dándome agua en el desierto Desierto Tu amor Tu amor Sobra más Que el azar En un mar abierto Abierto Por más que caigo Caigo Veo tu mano Mano como en las pruebas Va guiándome Por más que caigo Caigo Veo tu gracia Gracia como me arroba Y va guardándome De ti no me puedo escapar Este corazón cerco Se bajita y de tu amor Está sediento No lo puedo negar Llegaste justo a tiempo Y aquí estás otra vez Dándome agua en el desierto Agua en el desierto Aquí estás otra vez Dándome Lo que necesito para seguir Pues solo en tu gracia puedo vivir Lejos de tu perdón y amor Yo nada tengo Tú me sostienes Cuando fuerte Sopla el viento Por más que caigo Caigo veo tu mano, mano como en las pruebas va guiándome Si por más que caigo, caigo veo tu gracia, gracia como me arroba y va guardándome De ti no me puedo escapar, este corazón cerco, se bajita y de tu amor está sediento No lo puedo dejar, llegaste justo a tiempo Y aquí estás, otra vez, dándome agua en el desierto Agua en el desierto Como agua en el desierto te anhelo, pues tu amor es como nubes en el cielo Como agua en el desierto te anhelo, pues tu amor es como nubes en el cielo De ti no me puedo escapar, este corazón cerco, se marchita y de tu amor está sediento No lo puedo negar, llegaste justo a tiempo Y aquí estás, otra vez, dándome agua en el desierto Agua en el desierto Agua en el desierto Nani, Amy Conmigo estarás, nunca me dejarás Agua en el desierto Sé que tú estás ahí Como el sol en mi ventana Dios estás ahí No me dejas ir Aunque fuerte la tormenta cuidarás de mí No temeré porque sé que a mi lado tu paz No me dejas, no me fallas Ahora comprendo que si tú no estás Se me agotan mis fuerzas Sin ti, Dios, no puedo más ¿De qué me sirve la vida? Si no la vivo contigo ¿De qué me valen mis pasos? Si no caminas conmigo Quiero quedarme a tu lado Amor es lo que te pido ¿De qué me sirve la vida? Si no la vivo contigo ¿De qué me sirve caminar por el mundo? Si no tengo rumbo Si no tengo tu favor ¿De qué me sirve navegar por las olas? Si no tengo mapas Si no me guía tu amor ¿De qué me sirve una brisa de fría? Si no hay alegría Si no siento tu calor Vencido estoy, te necesito Dios, eres mi todo y yo No temeré porque sé que a mi lado Tú vas, no me dejas No me fallas Ahora comprendo que si tú no estás Se me agotan mis fuerzas Sin ti, Dios, no puedo más ¿De qué me sirve la vida? Si no la vivo contigo ¿De qué me valen mis pasos? Si no caminas contigo Quiero quedarme a tu lado Amor es lo que te pido ¿De qué me sirve la vida? Si no la vivo contigo Quiero vivir a tu lado Que nada más me separes Enamorarme de ti, Dios Y llenarme de tu poder Vivir cada día Llenado de tu alegría De tu presencia en mi vida Que tu fuego ilumine mi sed Compré cada espacio Satúrame ese mi guía Llévame hacia la salida Muéstrame el camino Para yo ser ¿De qué me sirve estar sin tu querer? Sé que tú estás ahí Como el sol en mi ventana Dios, estás ahí No me dejas ir Aunque fuerte la tormenta Cuidarás de mí Tú cuidarás de mí ¿De qué me sirve la vida? Si no la vivo contigo ¿De qué me valen mis pasos? Si no caminas contigo Quiero quedarme a tu lado Amor es lo que te pido ¿De qué me sirve la vida? Si no la vivo contigo Porque sé que a mi lado Tu paz no me deja No me pasa Si no la vivo contigo Yo te siento una escase Me agotan mis fuerzas Gracias compañía musical Si no la vivo contigo Como el viento Tu amor me arropa fuerte como el viento Ocupas cada sentimiento en mí Mi sustento Jesús, eres todo lo que quiero aquí Eres todo para mí Desde que te encontré Todo cambié en mi ser No regresaré al ayer Ya no soy igual Tú me cambiaste Con tu amor perfecto Con tu amor perfecto Me llenaste De nada me sirve Regresar atrás Tengo un nuevo amanecer Desde que te encontré 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 Vivo enamorado y para siempre tengo tu redención Señor, eres todo para mí, eres la razón de mi canción Ya no soy igual, tú me cambiaste Con tu amor perfecto me llegaste De nada me sirve regresar atrás Tengo un nuevo amanecer Desde que te encontré Desde que te encontré Eres que Señor como el viento, yo te siento y miento Si te digo que puedo vivir sin ti Eres el sustento de mi vida y tengo más de mil razones Para ser feliz En la cruz lo dices todo Y todos quiero entregarte Cada parte de mi corazón Aquí tienes toda mi atención Como el viento Como el viento Tu amor me arroba fuerte como el viento Ocupas cada sentimiento en mí Mi sustento Jesús, Jesús Jesús, eres todo lo que quiero a ti Eres todo para mí Desde que te encontré Todo cambié Todo cambié en mi ser No regresaré a mi ser Ya no soy igual Tú me cambiaste Tú me cambiaste Con tu amor perfecto me quedaste Y nada Y nada me sirve Te quedaste Y nada me sirve Te abandoné Te dejó amanecer Desde que te encontré Desde que te encontré Desde que te encontré Música Te escucha bien Estás anexo, anexo Esa es frontera musical Esa es frontera musical Música Desde que te encontré Todo cambió No soy el mismo de ayer De ti Dios me enamoré Ya nada es igual Solo tú llenas mi ser Yo quiero más De tu fuego que me quema Rompe mis cadenas Yo quiero más De tu gracia que me guarda Y todo lo llena Dice yo quiero más De tu amor perfecto que no acaba Yo quiero más De todo lo que tú me das Yo quiero más Yo quiero más De todo lo que tú me das Yo quiero más Yo quiero más Yo necesito de ese fuego que me abrace Y en todo momento me des protección Necesito de esa paz que me sostiene Necesito de esa paz que me sostiene Y en todo momento tengo redención Ya no soy igual Ya no soy igual Tú me cambiaste Tú me cambiaste Y una nueva vida me entregaste Y no vuelvo para atrás Sigo adelante Te quiero más Te quiero más Yo quiero más De tu fuego que me quema Rompe mis cadenas Yo quiero más De tu gracia que me guarda Y todo lo llena Dice yo quiero más De tu amor perfecto que no acaba Yo quiero más De todo lo que tú me das Vamos Yo quiero más De todo lo que tú me das Vamos Yo quiero más Yo quiero más De todo lo que tú me das Vamos Yo quiero más Tú sabes que de ti mi alma no se conforma Ajá Quiero expresarlo pero no tengo la forma Deja ver Deja ver Tú todo lo transformas Yo quiero más de ti Más de lo que quiero la Jordan Y baja y baja Dale vamos a ver Intenté vivir sin ti pero no estuve bien Lléname De mi vacíame La vida sin ti ya no es Ya no tiene sentido Yo quiero tenerte todo en mi latido Tú todo lo llenas Rompe mis cadenas Libre de condena Vida nueva tú me das Ya no soy igual tú me cambiaste Una nueva vida me entregaste No voy para atrás sigo adelante Quiero más de ti Yo quiero más De tu fuego que me quema Rompe mis cadenas Yo quiero más De tu gracia que me guarda Y todo lo llena Yo quiero más De tu amor perfecto que no acaba Yo quiero más De todo lo que tú me das Yo quiero más Yo quiero más Yo quiero más De tu fuego que me quema Rompe mis cadenas Yo quiero más De tu gracia que me guarda Y todo lo llena Yo quiero más De tu amor perfecto que no acaba Yo quiero más De todo lo que tú me das Yo quiero más Yo quiero más El músico Gabriel Rodríguez y Yancy Ya La Ciclopedia Musical La Ciclopedia Musical Porque de ti quiero más señor Dímelo músico Puerto Rico en la casa Para el mundo entero ENC on me ENC on me Yo quiero más Esta canción es para otra vez decirte Todo lo que siente aquí mi corazón Caíste desde el cielo como lluvia en seco Y así creció por ti este loco y puro amor Fue en tu mirada que yo vi la luna Vi las estrellas y en todas ellas estabas tú Fue mi camino que Dios te puso Para que enfríe nuestra luz Y prometo cuidarte y por siempre sacarte una sonrisa Aunque el día se vuelva gris Porque eres todo para mí Y para siempre voy a amarte Oh 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 Y para siempre voy a amarte Voy a amarte aunque falte el aire y ya no brille el sol Hasta el final todo tuyo es mi amor Hasta cuando se suba la marea Navegaremos juntos con mi Dios Voy a amarte hasta el infinito Voy a darte todo mi calor Voy a guardar cada sentimiento Voy a cuidar tu corazón Con tu mirada que yo vi la luna Vi las estrellas y en todas ellas estabas tú Fue mi camino que Dios te puso para que brille nuestra luz Y prometo cuidarte y por siempre sacarte una sonrisa Aunque el día se vuelva gris Porque eres todo para mí Y para siempre voy a amarte Y para siempre voy a amarte Yo le doy gracias a Dios Por haberte puesto en mi camino Agradecido yo estoy Porque eres parte de mi destino Eres la flor más hermosa del campo Sin tu amor me tranco Sin tu amor no avanzo Eres la medicina recetada En toda temporada En tu brazo descanso Eres el oro dentro del tesoro Por lo que más oro es oro Y contigo alcanzo Eres la flor más hermosa del campo Y de amarte no me canso Esta canción es para otra vez decirte Todo lo que siente aquí mi corazón Caíste desde el cielo como lluvia en seco Y así creció por ti este loco y puro amor Y para siempre voy a amarte Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Y para siempre voy a amarte La Sicopedia Musical La Sicopedia Musical Y para siempre voy a amarte Ay, ya busqué En todas partes y no encontré Un amor que se compare al tuyo Y quiero decirte que Vivo enamorado De ti obsesionado Y aunque todos me fallen Tú no me has fallado No hay nadie como tú Que me ame como tú Me cuide como tú, Señor No hay nadie como tú Que perdone como tú Me guarde como tú, Señor Yo, yo Nadie me puede dar Todo lo que me has dado No puedo negar Llegaste a mi vida Para restaurar Pusiste todo En donde tenía que estar Fuiste el que le dice Motivo a mi vida Cuando yo estaba Solo me dice alegría Abriste ese camino Veo la salida Caminas a mi lado De noche y de día Y yo quiero decirte Que para mí tú eres todo Contigo tengo vida Contigo tengo el tesoro Por siempre yo te canto Por siempre que yo te adoro Eres mi roca fuerte A ti Jesús sin floro Y yo quiero decirte Que para mí tú eres todo Contigo tengo vida Contigo tengo el tesoro Por siempre yo te canto Por siempre yo te adoro Me guarde como tú Que me ame como tú Me cuide como tú, Señor No hay nadie como tú Que perdone como tú Me guarde como tú, Señor Porque nadie más me pudo dar Lo que tú me das Un amor infinito Que jamás pude encontrar Me hice loco por ahí Pretendiendo Que si tu amor estaría bien Y contento Pero se notaba Y no miento Sin ti estaba solo Y sediento Hasta que tú llegase a mi vida Y encontré mi salida Y yo quiero decirte Que para mí tú eres todo Contigo tengo vida Contigo tengo el tesoro Por siempre yo te canto Por siempre que yo te adoro Eres mi roca fuerte A ti Jesús sin floro Y yo quiero decirte Que para mí tú eres todo Contigo tengo vida Contigo tengo el tesoro Por siempre yo te canto Por siempre yo te adoro No hay nadie como tú Que me ame como tú Me cuide como tú, Señor No hay nadie como tú Que perdone como tú Me guarde como tú, Señor No hay nadie como tú Que me ame como tú Que me cuide como tú, Señor No hay nadie como tú Que perdone como tú Me guarde como tú, Señor Dile que no vaya adiós Dile que no vaya adiós Dile que no vaya adiós Son tantas las veces que somos protagonista De la misma novela que termina en soledad Con la tristeza somos masoquista Y hasta hoy, hoy, hoy llegará Su papiro y se acabó Rúpe ese herimiento Que espalga en las luces Hoy quiero ser feliz Su papiro y se acabó Rúpe ese herimiento Que espalga en las luces Vuelve a sonreír Y hay la tristeza Dile síguelo Báilado Báilado Y vuelva Vuelva a la vida Y ese es el drama Dile síguelo Báilado Báilado Y vuelva Vuelva a vivir Bye 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 Adiós Adiós Tristeza Drama Problema Cristo sigue Se va la pena Tu drama Se acaba Tu vida Comienza Y vida Adiós A tu problema Adiós Adiós Tu drama Se acaba Tu vida Comienza Y hoy Tu papel Y se acabó Rúpe ese herimiento Que espalga en las luces Hoy quiero ser feliz Tu papel Y se acabó Rúpe ese herimiento Que espalga en las luces Vuelve a sonreír Y hay la tristeza Dile síguelo Báilado Bye bye Adiós Y vuelva Vuelva a vivir Y ese es el drama Dile síguelo Báilado Bye bye Adiós Y vuelva Vuelva a vivir Bye 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 Y vuelva Bye bye Y vuelva Bye 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 Y vuelva Vuelva a vivir Bye bye Todas ven a un lado Yo soy de a dejado Fuera la tristeza Cosas de mi hermano Todas ven a un lado Yo soy de a dejado Adiós Fuera la tristeza Y gozaste mi hermano Sube, 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 sube Adiós 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 Y es la tristeza Adiós 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 Baila y vuelan, baila y tu papil se acabó Hoy yo he decidido no mirar atrás Me has prometido que me guardarás en tus manos por siempre Tú eres mi torre de puño, mi fuerza, mi todo Contigo nada me faltará, tú has conquistado Y mi corazón te quiero confesar No existen palabras, en mí no cabe lo que siento Tu amor llegó a mi vida y te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Sin perecer nada, Jesús llegaste justo a tiempo Rescataste mi vida y te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Hoy yo he decidido no mirar atrás Y sé que si tú estás conmigo venceré Si me tropiezo en el camino me levanto y sigo firme hacia mi destino Porque eres mi torre de puño, mi fuerza, mi todo Contigo nada me faltará Has conquistado hoy mi corazón, te amo, 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 te amo Jesús te amo Te amo más que el sol y una estrella, cielo Absolutamente lo que quiero es abrazarte, decirte que por siempre yo voy a seguirte Diste tu espalda por mí, sangre por mí, vida por mí Si yo mereces nada, todo lo hiciste, fue por amor hacia mí Vivo enamorado de tu presencia Dependo de ti, eres quien me alienta Simplemente no tengo palabras, yo más fuerte lo proclamo Eres vida, fuerza, paz y amor, todo lo que amo No existen palabras, en mí no cabe lo que siento Tu amor llegó a mi vida y te amo, 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 te amo Yo te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, yo a mi Padre Jesús Porque tú hiciste la cruz Te doy mi vida, mi tiempo, mi espacio, mis horas, mi todo Y sin perecer nada Tú llegaste a ese tiempo y te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Jesús te amo Grande, fuerte, todo poderoso, fiel amigo Mil veces hermoso, nada, nadie puede contra mí La montaña está ahí, pero más grande sé Más grande sé Más grande sé Hermano, no tengas miedo, llegó el momento de alabarle Tú de esa pena, déjala afuera, llegó el momento de entregarle Duda, duda y pereza en tu cabeza, tiene que en esta hora huir Porque en su casa, en su presencia, su amor fuerte vas a sentir Su poder es fuerte, te hace libre, te hará vencer Sobre la montaña pasarás, porque más grande sé Grande, fuerte, todo poderoso Fiel amigo, mil veces hermoso Nada y nadie puede contra mí La montaña está ahí, pero más grande sé Él es más grande que la piedra en mi camino, le pide a mi destino Él es más fuerte que cualquier otra ciudad y yo confío en su fidelidad Él prometido que jugaremos la montaña Él es fiel y no engaña, siempre estará a mi lado Por eso tengo claro que Su poder es fuerte, te hace libre, te hará vencer Sobre la montaña pasarás, porque más grande sé Grande, fuerte, todo poderoso Fiel amigo, mil veces hermoso Nada y nadie puede contra mí La montaña está ahí, pero más grande sé Más grande sé Más grande que la piedra en mi camino, me cubre su fidelidad Más fuerte que toda felicidad, me cubre su fidelidad Más grande que la piedra en mi camino, me cubre su fidelidad Más grande que la piedra en mi camino, me cubre su fidelidad Más grande que la piedra en mi camino, me cubre su fidelidad Más grande que la piedra en mi camino, me cubre su fidelidad Más grande que la piedra en mi camino, me cubre su fidelidad Más grande que la piedra en mi camino, me cubre su fidelidad Más grande que la piedra en mi camino, me cubre su fidelidad Más grande que la piedra en mi camino, me cubre su fidelidad Más grande que la piedra en mi camino, me cubre su fidelidad Más que nada que el ser No tengas miedo, te fue el momento de alabarme Toda estas venas dejarlas fuera, quedó el momento de quererme Con la duda y pereza en tu cabeza, tiene que en esta hora unir Atención en cada luz de cerca, tu amor fue el que vas a sentir Más que nada que el ser Otra noche, recordando cuando te conocí Mariposas sentí adentro de mí Yo volví a nacer Pero no sé, no sé lo que pasó Poquito a poquito perdí mi primer amor Y desde aquel día reconocí Que no respiro si no vives en mí Ando buscándote En las noches de rodillas Que regreses a mi vida Porque aunque falle Como un tesoro estoy buscándote Ando buscándote En las noches de rodillas Que regreses a mi vida Porque aunque falle Como un tesoro estoy buscándote Ahora yo vivo recordando cuando te encontré Esa pasión que me dio fuerzas Que llenó mi ser A ti sigo esperándote Anhelándote Que regreses a mi vida Que regreses a mi vida Porque aunque falle Como un tesoro estoy buscándote Ando buscándote En las noches de rodillas En las noches de rodillas Que regreses a mi vida Porque aunque falle Como un tesoro estoy buscándote Y que tú quieres que te diga Yo sigo buscando tu presencia todos los días Para que me enamores y regreses a mi vida Estoy perdido y de mi letra Yo te confieso Yo te confieso Tú eres la poesía Devuelvele sentido a mi vida Y otra noche Recordando cuando te conocí Mariposas sentí adentro de mí Yo volví a nacer Pero no sé No sé lo que pasó Poquito a poquito Perdí mi primer amor Y desde aquel día Reconocí Que no respiro Si no vives en mí Ando buscándote En las noches de rodillas Que regreses a mi vida Porque aunque falle Como un tesoro estoy buscándote Eres mi tesoro Eres mi todo Músico Chuelo Esperándote Dime preciosa Esto es para ti Por este medio Quiero hablarte Y confesarte ¿Qué pasó? Aquella noche que te vi Captaste mi mirada Separa el reloj Al verte cuando caminabas Hacia mi parado Tenerme autógrafo Confieso Nunca antes Veré el cielo Y tú y yo Intercambiamos palabras Y cada mirada Que me cautivó Confesaba Quiero estar contigo Y conocer Cada secreto No digas adiós Si tú me dices Que me quede Un minuto más Es suficiente tiempo Para confesar Que lo que siento Por ti Niña no es normal Que nuestro encuentro No es accidental Voy a mi corazón Te dejaré entrar De tu amor Necesito presenciar Después de ti No volveré Atrás Más Más Dame Un minuto Más Definitivamente Casaste una sensación De tal manera Que inspiraste Esta canción Una que habla De tu preciosa piel Una que enseña Que el Señor Es fiel Al dirigirte Directamente A mí En donde estaba Muerto Volví a vivir Y no me queda Más Que darte El cielo Y decir Si tú me dices Que me quede Un minuto Más Es suficiente Tiempo Para confesar Que lo que siento Por ti Niña no es normal Que nuestro encuentro No es accidental Hoy a mi corazón Te dejaré entrar De tu amor Necesito presenciar Después de ti No volveré Atrás A más Dame Un minuto Más Oye mi amor Si tú me dices Que me quede Un minuto Más Es suficiente Tiempo Para confesar Que lo que siento Por ti Niña No es normal Que nuestro encuentro No es accidental Hoy a mi corazón Te dejaré entrar De tu amor Necesito presenciar Después de ti No volveré Atrás A más Dame Un minuto Más No volveré Atrás A más Dame Dame Un minuto Más Con sentimiento De mi corazón Al tuyo Te amo Baby Esperando en ti Hemos venido Hemos venido a celebrar Adorarle por siempre Hemos venido a adorar Y a declarar que esta noche Se rompen cadenas Se acaban los miedos Regresa La felicidad Se rompen cadenas Jamás Nos quedan juntos Vamos a declarar Somos libres Somos libres Somos libres Somos libres Somos libres Somos libres Bueno, bueno Bueno, somos libres para darle gloria Y honor al que vive por siempre y reina Todo lo entregó y luego resucitó No hay nada que lo detenga Él venció todo Dios para que vivas Libres somos sin Él Y no hay nada que detenga Este gozo que nunca acaba Levantar tus manos Y en este momento alabar Ya no hay tiempo que verte Vamos a cantar victoria Somos libres 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 Bueno, bueno Por lo que hizo en la cruz Adoraremos a Jesús Rompió cadenas No lleno de luz Nunca temeré Adoraré Al que vive para siempre bien Este gozo nunca va a parar Para siempre vamos a cantar Que Jesús nos da libertad Hemos venido a celebrar A adorarle por siempre Hemos venido a adorar Y a declarar Y a declarar que esta noche Se rompen Cadenas Se acaban Los miedos Regresan La felicidad Se rompen Cadenas Los miedos Y juntos Vamos a declarar Somos libres Somos libres Somos libres Somos libres Para vivir Somos libres Somos libres Somos libres Somos libres Yo voy a crecer Jesús, músico, esto es anexo Heli, hermosa, oye, sigo listo, listo Somos libres en Jesús Que estaba apagado, de moda había pasado Que el reggaetón ya a nadie le gusta Que esto no edifica, a Dios lo glorifica Que es pecado cantar con el go Si no me gusta, pero yo Mi pasión seguiré Llevando la palabra que la vida motiva No se calla activa si estas apagado No se calla activa y activa Si no te gusta, mi denbow Te recomiendo que ahora lo apague Jesús me dijo músico de adorar a Neno Party Y le dije que igual que suba el ritmo hasta que flote Ahora que todo el corillo conmigo se goce Se goza cuando siente su presencia combinado con el flow Así que adora esta generación Si no te gusta pa' abrir tus oídos porque te tengo más Mi música que activa Esta es la música causante de que se flote en bocina contagiosa ¿Quién diría que salió de marquesina? Este es el género que a muchos atormenta En el cual cantamos desde los noventa y préstame atención La música no importa el estilo de ritmo que pueda tener Si vine de Dios con más que lo intenten nunca lo podrán detener Eso analiza si Jesús y a quien nos bendice nunca pisen Ya que esto no es como muchos dicen que Que estaba apagado Que nada había pasado El reggaeton que a nadie le gusta Esto modifica A Dios lo glorifica Están locos Es pecado que te contendo Si no me gusta Pero no Mi pasión Seguiré Me escucha Te mando la palabra que la vida motiva Me escucha Me escucha Sube Si esta es la música que a mi me instica Te muestra esta es la música que ayuda a tu alma motiva Hey, llegaron las melodías pa' músico, this is K1, the one man only, Mr. Versatility. Toma, toma, toma baby, hey, 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 hey. Y si no te gusta el reggaeton, tú estás mal. Toma, reggaeton, reggaeton, reggaeton para siempre, mi gente. Toma, reggaeton, 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 reggaeton. Es música que sigue y no muere pa' siempre. Toma, reggaeton, reggaeton, reggaeton. Llegaron las melodías. Hoy vamos a vivir, porque la vida se hizo pa' gozar. Hoy vamos a reír, deja la pena y vamos a celebrar. Porque la vida es una, avanza que se acaba. Cantemos hasta mañana, vamos a celebrar. Que suenen los tambores, opaca los temores. Son y ella no lloran. Vamos a acelerar, hey, hey. Hasta te subes tus manos al aire. No tengas miedo, acércate y caíe. Que gozaremos hasta que salga el sol. Traiendo música, vida y amor porque de nada vale llorar. Y mucho menos preocuparme. Lo dejo en la mano de Dios. Yo sé que siempre va a cuidarme. Sube las manos, no tengas miedo. Y tú una bulla gritando el cielo. Que esta noche no vamos a acabar. Porque la vida es una, avanza que se acaba. Cantemos hasta mañana, vamos a celebrar. Que suenen los tambores, opaca los temores. Son y ella no lloran. Vamos a celebrar. Porque la vida es una, avanza que se acaba. Cantemos hasta mañana, vamos a celebrar. Que suenen los tambores, opaca los temores. Son y ella no lloran. Vamos a celebrar, yeah. Sus manos nos cubren por siempre. Ya no tenemos que dudar. Su gracia nos da fortaleza. Él viene para restaurar. Por eso que siga la fiesta. Que siga su amor y perdón. Que sigan las manos al aire. Que siga ese bajo y tambor. Ya no hay duda. Vive por siempre. Y para siempre vamos a cantar. Ajá. Todos los podemos en Cristo. Y para siempre vamos a adorar. Ya no hay duda. Vive por siempre. Y para siempre vamos a cantar. Todos los podemos en Cristo. Y para siempre vamos a reír. Porque la vida se hizo pa' gozar. Hoy vamos a reír. Deja la pena y vamos a celebrar. Porque la vida es una, avanza que se acaba. Cantemos hasta mañana, vamos a celebrar. Que suenen tambores, opaca los demores. Sony ella no llore, vamos a celebrar. Porque la vida es una, avanza que se acaba. Cantemos hasta mañana, vamos a celebrar. Que suenen tambores, opaca los demores. Sony ella no llore, vamos a celebrar. Porque la vida es una. Museico, oho-ho. Anexo, el I, el Mozart.